Pese a que ya se cumplió el castigo de 15 días impuesto a Humberto Suazo por parte de la directiva del Monterrey, el chupete continuará separado del plantel albiazul. Esto fue dado a conocer mediante un comunicado de prensa en el que señala que tras una nueva reunión, el goleador andino reiteró su intención de abandonar el club, por lo que tendrá la oportunidad de hacerlo si llega una oferta conveniente para ambas partes antes del 31 de enero, día del cierre de registros. Mientras tanto, en el campamento de la pandilla no ocultan su molestia tras la derrota de último minuto en Tijuana. Enojados, con cierto coraje, por la manera, porque el equipo dominó, tuvo el balón. No podemos perder la concentración en los últimos minutos, entonces creo que esto sirve como un jalón de orejas para nosotros. El equipo mentalmente está muy fuerte y bueno, a veces ocurre esto y hay que sacar ventaja también de las derrotas y de estos malos ratos y estar más atentos, simplemente trabajar hasta que el árbitro pite el final. El guardameta rayado Jonathan Orozco expresó que su equipo deberá de erradicar de una vez por todas las fallas de marcación en el juego aéreo que vienen cometiendo desde el torneo anterior. No hemos tenido una táctica para ello, no hemos trabajado como se debería, tenemos que redoblar esfuerzos para ello porque de esa manera nos han hecho muchos goles y hay que mejorar en ello, si queremos ser un equipo competitivo tenemos que empezar corrigiendo todos los detalles. Por su parte Ángel Reina aseguró que no tomó con desagrado el no arrancar como titular ante los Cholos, pues sabe de la calidad que existe en la planilla del Monterrey. No pasa nada, todos estamos apoyando y qué bueno que hay, yo creo que esa competencia interna de la que se ha hablado, estoy orgulloso de estar en este equipo. Después de tener un martes muy intenso al trabajar a doble sesión por la mañana en Chipinque y en la tarde en el barrial, hoy la escuadra de Bucetich solo tendrá actividad a las 10 de la mañana en las instalaciones ubicadas en el municipio de Santiago. Imágenes de Eladio Jiménez, Héctor Tello, Azteca Deportes.